Fuiste a una entrevista conmigo en el programa de radio. Y hacemos una entrevista y yo te veo alterado en la entrevista. Sí, yo iba a tener una recaída. Las recaídas se empezaron a hacer menos y menos y menos y menos. Hasta que, gracias a Dios, pues ya no, hasta ahorita. Ese día yo iba un poco mal, no iba... Pero esa fue otra entrevista, güey, ¿es? Fui a tu programa de radio y entonces yo sí iba alteradón y tú me agarraste y me jalaste y me llevaste a un patio que está atrás. Y me dijiste, güey, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Estás bien? O sea, ¿cuál es tu dolor, güey? O sea, y me dijiste muchas cosas muy chidas que te agradezco hasta el día de hoy. De verdad, de corazón. Pero esa cosa que tú me... Varias cosas que me dijiste ahí sí me caíeron varios veintes. Y me ayudaron muchísimo. Entonces, eso se agradece. Porque no todo mundo se atreve a decirte algo porque te puedes tomar a mal. Yo ese tipo de cosas nunca las tomé a mal. Siempre las tomé como un acto de amor.